Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aventureros y aventureras. Desde donde nos estén viendo, saludos especiales para México, Argentina, para acá mismo Perú, que tenemos también mucha gente que nos ve acá en Perú, Estados Unidos. En fin, desde donde nos estén viendo, un saludo muy especial. Hace ya dos semanas que no subimos video, primero porque andamos un poco ocupados. Y segundo, yo no me encuentro muy bien de salud, como vas a dar en cuenta, ando un poco gripado. Estoy saliendo de una fuerte resfriada, una fuerte gripe y pues no me dan fuerza ni ánimos para salir a buscar material para grabar. Así que estamos paralizados. Ya este próximo mes, ya empezamos a subir videos de la camperización. Espero que ahora sí ya comencemos a camperizar. Aunque también, siempre que quiero empezar a camperizar, algo pasa. El mes pasado yo quería camperizar, voy a empezar a camperizar la chacana. Pero se vino un percance y el clima está horrible acá en Lima y eso. Y tengo que comprarle un cobertor a la chacana para que no se nos fuera a dañar. Porque como ya está en un parqueadero al aire libre, pues eso hace que la lluvia y todo eso la vaya deteriorando. Entonces nos tocó hacer un gasto imprevisto comprando un cobertor para poder protegerla. Ahí me van a dar ganas de estornudar, perdón. Esto es el virus que tengo encima. Y ahora ya estábamos con ganas de camperizarla, pero toca hacerle un cambio de aceite. Toca hacerle también una mecánica preventiva. Y bueno, cualquier cosa que uno le haga al vehículo, estamos hablando de 600, 700, 1,000 soles. Y pues es dinero y ya se va aplazando la camperización. Todavía tenemos un año y seis meses para nuestro viaje. Entonces, pues lentamente vamos a ir sí o sí camperizándola y arreglándola para poder vivir en ella. Por tanto, espero que si este mes que viene ya me toca llevarla a mecánico y me toca hacer eso, pues ya verán ustedes cuando empiece a camperizar. La verdad es que el dinero no alcanza, es complicado. Sería fantástico que ustedes que nos están viendo de todas partes, si nos quieren ayudar, pues lo pueden hacer. Y sería fantástico. Los que viven acá en Perú, pues nos pueden ayudar a través de YAPE o a través de BCP. Aquí abajo, en la descripción del canal, dejamos allí la cuenta del YAPE y Western Union también para los que quieran darnos un depósito del exterior. Porque no tengo PayPal, de verdad que no. Porque se han presentado ciertos inconvenientes con el PayPal y me piden ciertas cosas que no le puedo dar. Entonces, no he podido abrir el PayPal. Me hubiera gustado tener el PayPal para que desde el extranjero me depositaran directamente en PayPal, pero no lo tengo. Así que si quieren a través de Western Union colaborarnos, también lo pueden hacer directamente a la cuenta que nosotros tenemos acá en Perú. Lo pueden hacer a través de Western Union. Y sería fantástico si nos colaboran porque podemos hacerlo mucho más rápido en la capitalización. Porque de verdad ha sido un poco complicado porque además de los gastos que nosotros tenemos de casa, arrendo y todo lo demás, nuestros gatos, el perro, pues también sacar dinero para la capitalización es complicado. A pesar de que me he conseguido otro trabajo para poder tener una entrada extra y poder camperizar la chacana. Pero nuestros sueños, seguimos luchando por ese sueño, el día que prenda la chacana, que ya hayamos vendido todo esto que tenemos por acá, que hayamos entregado la casa, que podamos partir, que ese día que prenda la chacana y partamos ya definitivamente, pues va a ser el día más feliz de mi vida. Porque es el sueño por el que hace un año atrás estoy luchando y bueno, logramos comprar ya el vehículo, ya tenemos nuestro vehículo. Ahora viene esa parte que ha sido difícil, que es la parte de convertirla en una casita rodante. Pero sé que lo vamos a lograr y si ustedes nos colaboran, pues sería fantástico. De verdad que sí, cualquier aporte voluntario que nos quieran dar nos va a servir muchísimo porque no alcanza el dinero, de verdad, está duro. Pero no lo tomen a mal, es simplemente si quieren colaborarnos, sino pues no, es simplemente que nosotros, el que quiera colaborarnos, bienvenido, bienvenido sea. Y lo pondremos acá cuando subamos el video y diremos al respecto, le daremos su agradecimiento. Agradecimiento, porque claro, no faltaba más que no les agradeciéramos. La idea nuestra es viajar por todo el mundo, llevando a festivales, no mostrando lo que todos los viajeros muestran turísticos, sino mostrando la parte cultural de cada país, y yendo a los festivales de teatro, yendo a los festivales de narración, yendo a los festivales de títeres, en fin, porque mi esposa y yo, mi compañera y yo somos actores integrales, es decir, somos artistas que tenemos varias disciplinas. Por ejemplo, ella es titiritera, yo también soy titiritero, somos actores, ella también es actor, actriz. Yo soy narrador de cuentos, ella también, entonces tenemos varias disciplinas que podemos hacer, y pues en busca del arte vamos a estar viajando. No vamos a ser como todos los viajeros normales que salen que rumbo a Alaska, o esas cosas, no. Nosotros simplemente vamos a viajar por el mundo sin un rumbo, sin ninguna ruta, simplemente a donde nos vaya llevando el destino, y donde la gente quiera que nosotros estemos en sus festivales, en sus encuentros, dando charlas, hablando sobre arte, en fin. Y esa es la forma como vamos, queremos viajar en estos últimos años que ya nos quedan, porque pues me hubiera gustado mucho antes haber hecho esto, pero lo hice un tiempo con una mochila, y después acá en Perú, a raíz de haber conocido a lo que es mi compañera hoy día, pues dejé de andar. Después hicimos unos viajes acá dentro de Perú en moto, porque siempre he sido un viajero, pero ahora queremos hacerlo en nuestra combi, Volkswagen, y hacerlo de una manera ya definitiva, como dije, en estos últimos años de vida que ya nos quedan, porque no son muchos, y sí, de verdad que se lo agradecemos, que siempre están allí, agradecemos esos suscriptores que tenemos hasta el momento, y que el canal va creciendo, esperamos que sean muchos más, por eso comparte el video, dile a tus amigos que se suscriban al canal, bueno, en fin, hay montones de videos acá en el canal, tenemos cuatrocientos y pico de videos que puedes ver, nos hacen falta como dos mil horas de visualización, para poder empezar a que YouTube nos tenga como YouTuber Partner, entonces, pues todo eso es una forma como ustedes nos pueden colaborar, viendo nuestros videos también, de manera que, no suelo ser directo, esto lo podría haber hecho en un directo, pero, la verdad que, los directos los haremos más adelante, cuando tengamos una audiencia muy grande, muchos suscriptores, porque hoy día no tenemos muchos, y seguro que si hago un directo ahora, la mayoría están trabajando, no me van a ver, entonces, sería innecesario, más bien lo hago así de esta manera, y lo puedes ver tú en cualquier momento, cuando estés en tu casa, por la noche, en la mañana, qué sé yo, a continuación, pues, voy a dejarles ver un poquito de, el video pasado hablamos de la Lima, Lima, la ciudad de mucha sangre, porque hablamos de, de toda la cantidad de migrantes que hay en esta ciudad, de toda la cantidad de gente que llegó a esta ciudad, y quedamos de que les iba a mostrar algunos distritos de, de Lima, entonces, pues, no he tenido, como les digo, no he tenido tiempo de, de hacer absolutamente nada, primero por enfermo, segundo por tiempo, porque hemos estado trabajando, y haciendo otras cosas, y, por salud, entonces, ya, volveremos otra vez a, hacer videos, he subido un par de short, pero, la verdad que no, no hemos tenido la, la, la disponibilidad, para subir videos, pues, hay que, planificar, salir a buscar las imágenes, el material, luego editar, o sea, todo esto requiere tiempo, a veces la gente piensa que, hacer un video y subirlo a YouTube es muy fácil, no, porque, viene, la preparación de lo que vamos a grabar, luego grabar, y después, editarlo, y en una edición siempre, se demora uno bastante, así que, por esa razón, pues, no hemos subido, videos, en este par de semanas, que han pasado, les he subido este, este video, donde les estoy aclarando, por qué, y espero que, sigan con nosotros, suscríbanse al canal, vuelvo y les digo, déjenos el like, por favor, dejen comentarios, ayúdenos, déjenos comentarios, cualquier comentario que sirva, eso sirve en el algoritmo de, de YouTube, déjenos comentarios, al respecto, ahí llegó el gato, hacerle, hacer su belleza, déjenos comentarios, que eso es importantísimo, para el algoritmo de YouTube, también, dedito arriba, like, y compartan, por favor, bueno, no le he escrito más tiempo, gracias por haber estado, hasta el final de este video, y, ya, vendrán, eh, videos nuevamente, hasta una próxima, y como siempre, suelo decir, buenas rutas, chao, chao, ahí está, él se llama, Lucky, el gato, mayor de esta casa, chao,